Hola, soy Elena Greandia y hoy os vengo a hablar sobre el origen del himno de Andalucía. Este himno está inspirado en una canción popular que cantaban los segadores durante la siega y es de origen religioso. Su nombre es el Santo Dios y es el himno que se cantaba en la Misa de las Espigas en honor a la Virgen de la Soledad de Cantillana en Sevilla. Curiosamente, Blas Infante era notario en Cantillana. Entonces, ahí sabemos de dónde le vino la inspiración para poder realizar el himno. Luego, el maestro Castillo, que era el director de la banda municipal de Sevilla, fue el que lo armonizó e hizo los arreglos para hacerlo popular. Luego, también cambiaron la letra para hacerlo un poco más reivindicativa y de ahí el origen del himno de Andalucía. Aquí abajo os voy a dejar más información de donde se explica un poquito todo sobre el himno y la verdad, encontrar esta información me ha parecido muy muy curiosa, por eso he querido compartirlo. Creo que es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, así que os invito a que podáis curiarsear un poquito y a escuchar la letra. Yo os voy a cantar una estrofa que he encontrado también muy curiosa y os voy a cantar un trocito de cómo sonaría el himno y cómo sonaría esta estrofa. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ¡Líbralo, Señor, de todo mal! Por la sal de nuestra frente, danos pan, salud y fe. Salva al pueblo que perece, por tu nombre uno en tres. Bueno, espero que os haya gustado esta curiosidad sobre nuestro himno, sobre el himno de Andalucía y si os ha gustado podéis darle a like, podéis suscribiros y feliz día de Andalucía, así porque grabo este vídeo hoy 28 de febrero. Así que gracias y nos vemos en próximos vídeos.